Apoyo republicano o espectáculo político. Los aliados de Trump convergen en Manhattan. La presencia de destacados políticos republicanos en los tribunales de Manhattan durante el juicio contra el expresidente Donald Trump ha generado una intensa discusión sobre el papel de la justicia, el respaldo político y las estrategias de campaña. Es la asistencia de figuras como GD, Vance, Marco Rubio y Rick Scott un verdadero acto de apoyo a Trump o una exhibición política calculada. El juicio penal contra Donald Trump en Nueva York ha traído una atención sin precedentes debido a la presencia de prominentes políticos republicanos en los tribunales de Manhattan. Figuras como GD, Vance, Marco Rubio y Rick Scott han acudido en apoyo del expresidente, generando especulaciones sobre el propósito detrás de su presencia. Durante la primera jornada del juicio, el senador Gay, Vance, Rowe se destacó al cuestionar el testimonio y la integridad de Michael Cohen, el testigo estrella de la fiscalía. Vance, considerado uno de los principales candidatos a ser compañero de fórmula de Trump, denunció lo que él llama una amenaza para la democracia estadounidense dentro del tribunal. La presencia de políticos republicanos en el juicio de Trump ha arribado el debate sobre si están Ali como muestra genuina de apoyo al expresidente o si están utilizando el escenario judicial como plataforma política para sus propias ambiciones. Por un lado, algunos observadores sostienen que la asistencia de figuras como Marco Rubio y Rick Scott demuestra un fuerte respaldo a Trump y su causa. Estos políticos argumentan que es importante mostrar solidaridad con un líder del partido que está siendo sometido a un proceso judicial que consideran injusto. Por otro lado, críticos sugieren que la presencia de políticos republicanos en el juicio es más una estrategia de campaña que un gesto genuino de apoyo. Se enalan que la exhibición pública en los tribunales de Manhattan les brinda una plataforma para aumentar su visibilidad y reforzar sus credenciales entre los votantes republicanos, especialmente aquellos que son partidarios de Trump, independientemente de las intenciones detrás de su presencia. La participación de políticos republicanos en el juicio de Trump plantea preguntas sobre el papel adecuado de los líderes políticos en el proceso judicial. Algunos argumentan que los políticos deberían mantenerse al margen de los procedimientos judiciales y permitir que la justicia siga su curso sin interferencias externas. Argumentan que la politización del proceso judicial socava la imparcialidad y la integridad del sistema legal. Sin embargo, otros sostienen que los políticos tienen derecho a expresar su opinión y mostrar su apoyo a un colega o líder del partido que está siendo sometido a un juicio que consideran injusto. Argumentan que la participación política en el proceso judicial es una parte legítima del debate público y refleja el compromiso de los líderes políticos con los principios y valores que defienden. En última instancia, la participación de políticos republicanos en el juicio de Trump subraya la importancia de la reflexión crítica y la participación ciudadana en el proceso político y judicial. Es crucial que los ciudadanos analicen de manera objetiva las acciones y motivaciones de los líderes políticos, así como el impacto de sus decisiones en la democracia y el estado de derecho. Al hacerlo, los ciudadanos pueden contribuir a fortalecer las instituciones democráticas y garantizar la rendición de cuentas de quienes ocupan cargos de poder. Si te ha interesado esta noticia y crees que es importante seguir debatiendo sobre estos temas, no dudes en darle like y activar la campanita para recibir más contenido relevante. Tu apoyo es fundamental para promover el debate informado y la participación ciudadana en la vida política. Y gracias por tu atención.